Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Iván Sánchez, soy desarrollador de software, hago parte del programa Pleximaster de la cohorte 1, también soy egresado de la escuela de JavaScript, entonces hoy vengo a mostrarles y enseñarles un poco sobre ese tema, sobre inmutabilidad. Bueno, arranquemos porque es que hoy fue inmutabilidad para enseñar hoy, o para poder ver esta charla. Para todos los que nos estamos metiendo al mundo de la programación, en algún momento nos vamos a encontrar con ese concepto, con inmutabilidad. Y podemos encontrar como unas definiciones muy vagas, como su nombre lo dice, es algo que no cambia, sí, pero sí, como que nos podemos conformar con que nos digan, bueno, algo no cambia, pero ¿y qué? Entonces hoy vamos como a escureñar, a develar qué es eso, la inmutabilidad. Entonces, permítame. Listo, entonces, el objetivo de esta charla, más que podamos llegar a comprender a fondo toda la inmutabilidad, es como sentar unas bases para lograr entender qué es la inmutabilidad en el futuro. Cuando nos encontremos con ella, vamos a decir, mire, este es el concepto de inmutabilidad aplicado a JavaScript, o puede ser aplicado a Python, sí. Entonces, es un concepto que es compartido por todos los lenguajes, y podemos ver ahorita unas aplicaciones de este concepto. Entonces, cuando arranqué con esto, digo, bueno, entender la inmutabilidad es tan fácil como decir que algo no cambia, pero es tan difícil de comprender cuando no sabemos para qué sirve, sí, no sé, nos dicen que un objeto debería ser inmutable, que no debería cambiar, bueno, ¿y qué? Sí, eso, ¿qué beneficios trae, sí? ¿Quién lo dijo? Le dije yo. En esta frase, sí, al principio me quedaba yo con el pedadito, no cambia. Bueno, entonces, vamos a ver cuál es la aplicación de esto. Arranquemos con unas pequeñas definiciones que encontramos siempre que estamos investigando sobre la inmutabilidad. Entonces, nos dicen que un objeto es inmutable, si después de ser definido, no puede ser cambiado. Sí, también encontramos como un objeto inmutable puede tener atributos mutables. Entonces, ya comenzamos como un poquitico a enredarnos, bueno, aquí arribita, abramos aquí, un momento, este puntero. Aquí arriba nos dice que un objeto es inmutable, si después de que lo defino, no puede ser cambiado. Pero después llega algo que me dice que un objeto puede ser inmutable, puede tener atributos mutables, o sea, algo dentro de él cambia. Entonces, como que se va enredando la cosita. Luego vemos que un objeto inmutable puede cambiar, pero se debe crear una nueva distancia del objeto. Entonces, después de que me encontraba como con estas premisas, entonces la idea fue ir a investigar qué es todo esto. Entonces, arranquemos por un poco de historia de lo que ha sucedido con el lenguaje javascript. Vamos a ver la inmutabilidad aplicada a javascript y por ahí vamos a encontrarnos ahorita con un ejemplo aplicado, algo que no es javascript, pero pues todos, creo que los que estamos desarrollando conocemos. Entonces, al principio todo era var. Sí, antes de que apareciera esa versión de ECMAScript donde incluyeron led y const, al principio todo se declaraba con var. Entonces, si vemos en este ejemplo, tenemos una variable que la referenciamos con la palabra num1, con el string num1. Y más abajito, nosotros volvemos y hacemos una redeclaración y volvemos a asignarle un valor diferente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, una parte clave de entender la inmutabilidad es saber qué es lo que está pasando, cómo se gestiona la memoria. Entonces, en este caso, cuando nosotros declaramos una variable, recordemos que declarar una variable es decirle a nuestro programa, a nuestro script, va a existir una referencia que va a apuntar hacia un objeto, hacia un valor. Sí, entonces aquí la referencia puede ser num1, la dirección es el espacio en memoria donde vamos a almacenar ese 3. Pero cuando utilizábamos var, lo que pasa es que es como si quitáramos la referencia, sí, sin num1, luego tuviera otra dirección y apuntar a un nuevo valor. Sí, entonces lo que hicimos en memoria fue, primero teníamos reservado un espacio en memoria para 3 y luego para 5. Y al cambiar la referencia, dejamos este 3 sin algo que le apuntara. Entonces, ahí es cuando comenzamos a tener como, en algunos lenguajes de programación antiguos, nosotros teníamos que hacer, desde que declarábamos una variable, indicábamos el tipo de variable que era, ¿sí? Entonces, vamos a crear una variable llamada num y es de tipo entero. Y durante toda nuestra aplicación, se mantenía como una variable de tipo entero. Y al final de la ejecución, debíamos hacer una limpieza de esta variable, porque si no, pues nos comenzábamos a, podíamos tener, desbordar nuestra memoria o tener cosas que, variables que dejamos de usar y se van quedando ahí en la memoria. Entonces, aquí aparece de pronto un primer concepto que ustedes harán o yo, que es el garbage collector, que lo que hace es coger todos estos valores que se quedaron sin referencia y los va limpiando, ¿sí? En el momento que en el código se dejan de usar, lo que pasa entonces es que miramos todos esos valores que quedaron por ahí como huérfanos sin referencia y los vamos limpiando de nuestra memoria. ¿Cómo vemos entonces var, declarar variables con var? No nos da ninguna seguridad de inmutabilidad. Al contrario, lo que estamos viendo es que las variables mutan, cambian. Luego apareció led y con led apareció const, aparecen simultáneamente. Pero entonces vamos a ver qué viene a resolver led. Si vemos este ejemplo, tenemos un contador, declaramos una variable contador en el scope global. Recordemos que el scope de una variable es el ámbito de la variable, hasta dónde vive y hasta dónde puede ser accedida, ¿sí? Desde dónde puede ser accedida. Este variable counter la tenemos también aquí en un ciclo for. Un ciclo for que se arranca en cero, se va a ejecutar tantas veces, se cumple esta condición que sea menor a 3. Y si vemos que al final de esta ejecución de este ciclo for, aquí tenemos un console.log que nos permite, digamos, ver todos los valores que va adquiriendo counter. Y vemos que se imprimió el cero, el uno, el dos, que son todos los valores que cumplen la condición. Y cuando se acaba el ciclo, vemos que hacemos un console.log para mirar cuánto vale counter. Entonces podríamos decir, o counter vale 5, o counter vale lo que terminó mi ejecución. Entonces lo que vemos aquí es que counter terminó en 3. O sea, nosotros alteramos, tuvimos, digamos, como una mutación de esta variable que está en el scope global, ¿sí? Y la modificamos y tal vez no era nuestra intención. Entonces aquí vienen unos temas que yo les iba a hablar hoy, pero para no ser más extensa la charla, es sobre el scope y sobre el hosting. Que después podemos hacer otra charla como para poderlos entender mejor. Hacemos este mismo ejemplo, pero utilizando LED. Y ya tenemos aquí de pronto como una ganancia, que es hablar del bloque scope, que es como el bloque o el ámbito de ejecución de una variable. Tenemos nuestra misma variable counter, la utilizamos aquí para este ciclo for. Y cuando terminamos, imprimimos el valor con el que termina counter y vemos que internamente counter llegó a valer 2, o llega a 3 porque realmente no, es cuando no cumple la condición, pero los que se imprimen son los menores a 3 y el scope global todavía se mantiene con un contador en 5. Entonces, bueno, ya vamos acercándonos a algo de mutabilidad, ¿sí? O sea, LED sí nos ayuda a controlar algo. ¿Qué es lo que nos ayuda a controlar LED? LED es todo lo que sucede dentro del bloque scope, ¿sí? Pero cuando usamos, digamos, en este caso tenemos un ejemplo donde tenemos LED NUM1 y LED NUM1.5, a diferencia de VAR, LED no me permite declarar dos referencias, ¿sí? Utilizar dos referencias en el mismo bloque scope, ¿sí? Entonces, esto nos va dando una mejor seguridad sobre la integridad de nuestros datos sin usar VAR, ¿sí? Entonces, pero lo que vemos es que, bueno, nos controla que no podemos declarar una misma variable con el identificador 1. Y estos dos fueron declarados dentro del scope global, pero asimismo podrían estar dentro de una función y el scope local de estas variables sería dentro de la función, pero igual no podríamos utilizar una redeclaración de una variable. Y, pues, por este lado, si vemos en el tema de mutabilidad ya nos estamos acercando al concepto, ¿sí? Entonces, esto que está haciendo por dentro, que hicimos una referencia a una variable y la persistimos durante todo su bloque scope, ¿sí? Ya, digamos, si tuviéramos el caso que manejamos uno por fuera en un scope global y uno en un scope dentro de una función, lo que tendríamos es un control de nuestra variable separada por el bloque scope, ¿sí? Entonces, podríamos tener dos, uno conviviendo entre un mismo script siempre y cuando se pertenezcan a dos ámbitos diferentes. Pero todavía esto no es inmutabilidad, ¿sí? Si vemos, en este caso, yo declaro una variable utilizando el LED, la declaro como 3, la distancio con el número 3 y más adelante yo puedo decir que ahora vale 5 y me permite cambiar el valor de la variable 1. Entonces, todavía no hemos llegado a la inmutabilidad. Entonces, cuando vemos esto, pues, lo primero que pensamos es, listo, se soluciona con const, ¿sí? Si utilizo yo declaro una variable que dejaría de ser variable, si hay alguna constante, se supone que ya no va a tener ese problema. Mi variable no va a mutar, no va a cambiar su valor. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Este es un impuesto que hay aquí en Colombia, el impuesto del IVA. Pues, lo puse en entero, pues, es el 19%, creo. Y digamos que quisiéramos aumentar en 1 el valor de IVA. Entonces, como utilizamos que era una constante, ya nos comienza a restringir de que no podemos asignarle una variable a la constante porque, pues, para eso es, es una constante, ¿sí? Entonces, bueno, ya nos estamos acercando al tema de inmutabilidad, pero la pregunta es, ¿un objeto y un array en JavaScript se comportan igual? Entonces, veamos estas situaciones. Por este lado, nosotros tenemos de que este es un objeto que tiene unas monedas, su valor es la representación de un dólar en pesos colombianos, pesos mexicanos, en euros, y está declarado con LED. Y nosotros llegamos aquí y le decimos, mire, todo este objeto lo vamos a, le vamos a asignar un nuevo objeto. Y si vemos cuando imprimimos por console.log, hicimos un reemplazo de toda esta información, es como si hubiéramos quitado este objeto y le asignamos a esta nueva referencia a Currensys este nuevo valor. Entonces, listo, solucionámoslo con const. Yo tengo atrás el mismo objeto. Ahora voy a hacer lo mismo, voy a tratar de pasarle este objeto y nos va a arrojar un error. Listo, hasta ahí tenemos inmutabilidad. Nuestro objeto no puede ser reemplazado, que era lo primero que decíamos al inicio de la chanda. Después de que definimos un objeto, no podemos cambiarlo. Hasta aquí, todo bien. Pero, ¿qué pasa si nosotros cogemos este objeto que está declarado con const y nosotros instanciamos un nuevo atributo, una nueva propiedad de ese objeto que van a ser los yuanes? Vamos a decir que el yuan, un dólar cuesta siete yuanes. Y vamos a decir que el peso colombiano pasó a 3.800. Entonces, cuando imprimimos a variable, vemos que esto cambió. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando uno dice, ¿para qué me puedo estudiar esto? Sí, como que no entiendo qué está pasando. Un ejemplo más. Si declaramos un array con const y utilizamos este mismo array para instanciar estos dos nuevos arrays, entonces vamos a utilizar el método push. El método push de los arrays lo que nos hace es empujar un valor a la última posición del array. Entonces, esperaríamos que en el array 1 fuera 1, 2, 3, 4, el array 2 fuera 1, 2, 3, 5, y el array 3, 1, 2, 3, 6. Aquí yo le estoy diciendo que me imprima cómo terminan esos arrays. Pero si vemos, todos los arrays quedaron iguales. O sea, cada vez que yo le hice push a 4, le hice push a 5, push a 6, lo que estábamos haciendo era push al mismo array. Aquí podemos tener una verificación posterior. Comparamos array 1 con array 3, 2 y con array 1 con array 3 y vemos que en ambos casos es struct. Entonces, estamos diciendo que es el mismo objeto. O sea, declaramos aquí nuestro array, pero cuando hacemos la comparación realmente no le asignamos los valores, no le asignamos los valores a array 2, sino lo que le asignamos fue la referencia en memoria a este objeto. Entonces, es importante para poder entender inmutabilidad cómo funciona internamente esta parte de memoria. Entonces, ya hemos aplicado dos partes de las premisas que vimos inicialmente. Una era de que cuando un objeto inmutable después de que lo instanciamos no puede cambiar. Ya miramos que no podemos reemplazar ese objeto, pero ya vimos también de que puede tener un objeto inmutable, puede tener, en este caso, permítame, yo lo busco, puede tener unas propiedades mutables. O sea, esto no ha dejado de ser inmutable porque ya no puedo reemplazar este objeto, pero sí puedo tener las propiedades mutables dentro de él. Entonces, vamos a cumplir la 3D premisa. Dice que cuando un objeto inmutable cambie, lo que debo hacer es una nueva instancia del objeto. Un ejemplo de esto sería cuando utilizamos ArrayMap. ArrayMap, cuando lo hacemos, nos devuelve un nuevo Array. Entonces, en este caso tenemos un Array, 1, 2, 3, 4, y lo que queremos es que cada uno de los valores de ese Array se multiplique por 2. Se ejecuta nuestro Array, nos devuelve un nuevo Array, y al final, cuando imprimimos los valores de nuestro Array, vemos que Array se mantiene inmutable, 1, 2, 3, 4, y el nuevo Array, 2, 4, 6, 8. Son dos objetos totalmente diferentes. Bueno, entonces, ¿todo esto para qué sirve? La inmutabilidad primero nos da persistencia de datos. Cuando declaramos una variable o una constante o una variable que no va a cambiar o que necesitamos mantener, digamos, como un seguimiento a su estado, vamos a utilizar la inmutabilidad. Ya lo vamos a ver, ahorita ya, espero que me pase un poquitico, pero si Héctor me lo permite, vamos a terminar. Ya va a acabar. Entonces, hay mayor persistencia de datos. Computacionalmente, es más costoso instanciar un nuevo objeto, ¿sí? Cuando yo llego en memoria, voy a crear un nuevo objeto y reemplazo o creo una nueva memoria, es más costoso computacionalmente. Hay un acceso más rápido a los datos y puedo conocer los diferentes estados o versiones de un objeto. Entonces, aquí vemos ya una aplicación. ¿Sí? Ya viendo la inmutabilidad de una forma más avanzada, lo que nosotros podemos utilizar es un hash array map array, un árbol de hash, que lo que hace es tener unas llaves, unos identificadores, una función hash y que nos va a guardar unos valores en memoria. Y a medida que nosotros cambiemos un valor, la idea es que nos cree un nuevo nodo y que nos permita ver el último estado de ese objeto. Entonces, no sé si esto les parece como muy familiar con algo que usamos todos los días los desarrolladores y es la forma en la que trabaja Git o GitHub. Sí, cada vez que tenemos un nuevo commit, cada vez que tenemos un cambio, no guardamos todo el objeto, guardamos es un hash de ese objeto, guardamos un identificador que nos lleva a ese estado de ese objeto y lo que hacemos es comenzar a enlazarlo con los valores que no cambiaron. ¿Dónde puedo ver yo esto que sucede en React? En React lo podemos ver, digamos, cuando vemos el ciclo de vida de los componentes. En este caso, cuando tenemos un component, deducted, nosotros sabemos que recibe preprops y prepstate que nos permite ver cuál era el estado anterior de nuestro objeto y cuál es el estado actual y ver si hubo un cambio. Si hubo un cambio, pues yo renderizo un componente o algo. También tenemos aquí su homólogo que utilizamos cuando usamos el hook de useEffect. Esto que está acá, este array que nosotros ponemos acá es lo mismo que tenemos en la estructura anterior de componentes de clase que nos indica que aquí nos va a devolver, nos va a hacer una comparación del estado anterior de ese objeto con el estado actual. si hay un cambio pues yo realizo nuevamente un render. Entonces, estas son las aplicaciones que nosotros podemos ver de la inmutabilidad. En conclusión, ¿qué nos permite la inmutabilidad? Nos permite conocer todos los cambios y operaciones que ha tenido un objeto a lo largo de su contexto de ejecución. Vemos que no se pierde sino que desde su momento la declaración hasta que corre todo el script mantiene su integridad ese objeto. Tenemos una mayor persistencia e integridad de los datos y podemos conocer el estado actual de un objeto y si ha tenido cambios. Sí, podemos ver todas las versiones que ha tenido bajo ese mismo, bajo ese concepto podemos ver todas las versiones que ha tenido en un objeto siempre tengamos como una arquitectura donde podemos ver los nodos y las modificaciones que sufrió este. Muchas gracias con su atención. Este es mi Twitter por si me quieren seguir. Si tienen alguna duda me pueden contactar. Si también ven algo que le podamos corregir a esta charla entonces también todas las observaciones son válidas.